Música Hola amigos que tal Bienvenidos a un nuevo videito para el canal Esta vez de... digo Hola amiguitos que tal Bienvenidos a un nuevo videito para el canal Esta vez de Fruit Blast 3D Nosotros nos gustaría que estamos aquí En una parodia llamado Fruit Ninja Nosotros nos gustaría Así que con este vamos a jugar todo así Vamos a jugar Vamos a jugar Totalmente que es el más poderoso Bueno amigos que es el más poderoso Bueno amigos que es el más poderoso Pero... Ah que hice Salad� No se dejaativamente Van No se muestran Fu No se nos interesa cukiar No se muestran No se muestran No se muestran No se muestran Vamos a' Entraчитa Bueno amigos, ahora son los que empiezan en el mundo Ahora me va a hacer ¡Ah! Yo estoy ganado Ahora yo soy el maestro del Muta Yo soy el maestro del Luisa Por lo que me hace que pique Yo soy el fuerza Cruel Time ends ¿Qué? Fin del tiempo Que son 3334 Mejor que son 334 Uh, trae que hacer lo nuevo, porque tengo que apagar el sonido me va a hacerlo igual Bueno amigos estamos aquí con una parodia de Newðik Ninja no nos gustaría Antifón les esten en buenos, yo soy el mas mejor Pero, yo soy el maestro de la notia Y es re fácil beats Te sigo el maestro de Adelokta, te sigo el maestro de Nidia, como puede ver, te sigo el mas rapido que es otro Uy, te sigo el mas rapido, me parece que vamos a ver Vamos a ver, entonces, bueno, eh, bueno, dijo alguna parodia en algún día ¡U Dimens! No te vayas crutella ¿Uy melones?... pero tantas frutas hay para golpear un montón de frutas Dios mio, así tuve tu as 연et ¡ pretty light, yeah! Bueno, amigos, yo soy el maestro de la fruta Pero yo soy el maestro de Nidia un maestro un maestro pero la uva no me va a matar yo soy el maestro yo soy el maestro del ninja por fin ahora que son 345 uh que bueno vamos a iniciar porque no se si pueden me gustar pero vamos a hacer un celeste de maestro lo que les gustaría y por lo que a veces son 345 uh bueno amigos vamos a hacer un otro intento vamos a 3 bueno amigos vamos a 3 lo que les gustaría yo soy el maestro del ninja yo soy el maestro del ninja por fin yo soy el maestro del ninja yo soy el maestro del ninja porque también yo soy el maestro del ninja yo soy el maestro del ninja y voy muy rápido maestro voy muy rápido para que ustedes me pongan mil millones de pistas que sucio el maestro en군 porque no me estoy no soy el mejor yo soy el maestro del ninja y se me pongan mil millones de pistas y tengo un niño y yo soy el maestro yo soy el apple yo soy el maestro yo soy el más rápido yo soy el maestro del mate 6 uu que bueno bueno amigos el oído justamente y me quiero cancelar me quiero ir en los que pasen tipo eso me voy amigos por amigos este pro está el vídeo y los de sus pies bueno amigos y no olvides que es mi canal para ver más vídeos y y por ti a metes es el juego más fantástico del mundo pues yo soy el maestro de rota y tengo músculos no tengo ni idea por qué no sabía o no no tengo ni idea por qué no sabía o no yo soy el maestro de rota y yo soy el maestro de ninja o también que me dará mil millones de vistas que yo soy el más fácil bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el otro vídeo hasta luego